La generación, esto señores, es un torito que sale de aquí, pero que sale a las guías, no me están jugando a los carros, no me van a jugar a la gente de aquí. Vamos a ver quién le pega el cabezal de este canchuelco aquí que lleva por nombre el Rampito, señores. El Rampito de los hermanos Martínez, venga ya, un turazo por acá esperando enplazados, viene a Trasito, le piso recto, a Trasito viene, ahí abre el cartel de ruido por acá, vamos a ver, hay que ver nuevamente a los cerditos leñadores, leñadores, vamos a pegarle un cabezal. ¡Venga Luis, capitán de Padilla, tirando un lazo que te está en corto, no se hizo! ¡Venga Luis, capitán de Padilla, tirando un lazo que te está en corto, no se hizo! ¡Venga Luis, capitán de Padilla, tirando un lazo que te está en corto, no se hizo! por un accidente venga venga apuéntese bien mucho cuidado ponganse en la escuela y se me hace que ahí cae dale guínalo su mano hazlo muchacho no canso no canso ponganse bien recuerden que hay unos burros en esta cuadrilla y no queremos que lo vayan a encontrar suscripto atrás de ti viene hijo atrás de ti vamos a acomodarnos por ahí muchachos uno para foto y mirando hacia arriba son dos burros que se encuentran con los derechos no queremos problemas no queremos por ahí a lo que lo poquito suficiente Dani no me lo vaya a soltar porque van entrando los charros a tirar acomodarle ese pie un cuadrilla y un cuadrilla y un cuadrilla más a ver que alcanza acá no se mira se me hace que no puede caer son por allá vamos a ver muchachos aquí ¿quién creemos? ahí está Luis se me hace que puede caer se me hace que puede caer que nos toca un poquito y no me lo aprieta a ver si vienes a las patitas muchachos se me hace que puede ir se me hace que puede ir se me hace que puede ir un aplauso por allá muchachos jugada por acá de esos muchachos dando en el cabezal y capitán de cuadrilla Luis Mendoza pegando un pie por allá señores venga mis chavos vamos a asegurarnos que no haya peligro para los temporales ahí tenemos el surdo ahí tenemos el surdito fíjate lo mismo aplótalo porque se regresa vamos a ayudarle por ahí a esta cuadrilla a tu mano Luis mucho peligro por allá muchachos no me lleguen a soltar mucho cuidado ahí tenemos caporales del rancho los martínez asistiendo van a cuidarla ahí lo vimos señores